Hola amigos de Prensita, hoy vamos a hacer un rompope de fin de año. ¿Quién quiere hacerlo conmigo? No los escucho. Bueno, ya vamos a hacerlo. El primer paso es verter un litro de leche en una olla. Ahora vamos a agregar media taza de azúcar. Al siguiente ingrediente es vainilla. Vamos a añadir dos cucharadas. Ahora vamos a remover esto y después lo vamos a poner en el fuego. Esto lo vamos a hacer con ayuda de un adulto. Que venga el adulto que me va a ayudar. Bueno, después que removamos las cosas que les enseñé en el fuego y vamos a poner ahora yemas a remover. Vamos a quitar del fuego la olla y vamos a tener yemas listas. Vamos a agregar un poco de leche de la olla. Mientras un adulto bate las yemas. Esta mezcla la regresamos al fuego. Vamos a dejar en el fuego la mezcla y vamos a esperar hasta que comience a hervir. Vamos a esperar a que enfríe nuestro rompope. Y listo. Ya está el rompope. Y ahora nos lo vamos a tomar. Adiós amigos de Prensita. Adiós. Adiós.